hola mis amigos pues estamos aquí nuevamente en un vídeo aquí en borboa blogs y miren que creen que se descompuso este control esta botonera esto se llama botonera se descompuso porque ya no alza ni el espejo ni el de un lado del otro estamos en un auto en una camioneta entonces este me dicen sabes que a ver si me puedes arreglar este control que viene todo un módulo hasta donde yo investigué pero que creen ya lo arreglé y quiero compartir con ustedes qué fue lo que hice y cómo está por dentro y cómo quitar este tipo de control este tipo de control de botonera es muy común en los autos de diferentes marcas y modelos y años es muy común muchos de ustedes los tienen en sus autos entonces si se te llega a variar este control yo te voy a dar ahorita muchos tips que tú puedes hacer sin necesidad de ir con un especialista en esto obviamente lo que necesitas es un poquito de paciencia un poquito de herramienta que ahorita te la voy a mostrar y bueno voy a dejar el vídeo ahí para compartir con todos ustedes y se ahorren una la nota un dineral vamos a chispar lo de aquí de la puerta es muy sencillo te vas a posicionar con desarmador plano a la mitad del control aproximadamente y vas a meter en la hendidura y vas a hacer una palanca una pequeña palanquita ahí va ya salió miren ya salió aquí hay que tener mucho cuidado de no dañar esto de aquí pero por eso les digo que lo hagan despacito y salió ahí está ya salió todo nuestro control de la puerta lo que está agarrando el control con la puerta son estos ganchos entonces hay que meterles armador más o menos a la mitad tratando de no percutir el de más plástico y vamos a desconectar el conector que viene aquí ahí está este es el único conector ya están los pines entonces esto ya lo hemos liberado así que vamos a dejar esto ya en la mesa de trabajo y vámonos para allá sale vámonos bueno pues ya tenemos aquí el módulo que es todo este módulo viene completo viene sellado y es un módulo de plástico donde precisamente los botones llegan a tener a sufrir una fatiga una fatiga es un desgaste en donde precisamente los botones a veces por dentro se quedan pegados recordemos que esto es algo mecánico plástico sobre todo así que es muy delicado ya estoy aquí en mi mesa de trabajo y te voy a mostrar cómo lo vamos a abrir cómo lo abrí yo yo lo voy a volver a abrir para compartir con ustedes el vídeo a mí me gusta compartir mucho con ustedes estos trabajitos que yo hago porque de alguna manera nos podemos ahorrar un dineral les comento este control el módulo se vende completo yo lo vi en internet en un precio de 3 mil 900 pesos mexicanos 3 mil 900 algo así como unos 150 180 dólares americanos estamos ahorita en mayo del año 2024 por si el vídeo lo ven más adelante bueno pues ya ustedes tengan una referencia del precio y bueno pues yo digo tengo conocimientos de electrónica de mecánica entonces vamos a abrirlo tiene aquí cuatro unos tornillos que vamos a quitarlos y eso un desarmador tipo estrella no es allen si no es tipo estrella así que me voy a disponer a quitarlos para poder observar el mecanismo interno ándale mi hijo mueve las manitas ándale mira hay hasta ni se te ven las manitas ándale muévele rapidito mi hijo rapidito que no tengo tu tiempo a ver a qué horas a ver a qué horas bueno pues una vez que ya sacamos todos los tornillos los separamos esta es su tapa bien importante que guarden todos los tornillos y tengan un orden en su trabajo muchachos así es están los tornillos y aquí en la tapa lo que podemos observar de que es un solo conector yo investigando me di cuenta que había otros conectores un principal aquí y otros de este lado tiene que ser exactamente igual digo si lo van a comprar y si el control está realmente dañado tiene que ser igual porque si no no queda tengan mucho cuidado porque yo iba a caer en esa situación y afortunadamente estudiando y documentándome me di cuenta que eran diferentes esta es la tapa la hacemos a un lado y ahora si viene aquí lo delicado muchachos viene la placa del circuito electrónico que antes de tomar cualquier tipo de circuito electrónico hay que descargar nuestras cargas eléctricas del cuerpo a tierra yo aquí en mi mesa de trabajo ya tengo aquí una tierra física que yo ya me aterricé es decir ya mis cargas eléctricas ya no las tengo quito la tapa así con cuidado y voy a sacar el circuito electrónico que es este circuito electrónico que tiene que ver aquí en el circuito electrónico que es difícil que esto se dañe tiene que ver que los contactos eléctricos estén no tengan sarro no tengan suciedad o que se vean desgastados para el caso de esta tarjeta se ve en muy buenas condiciones y déjenme les cuento que este auto tiene ya 13 años 13 años entonces están muy buenas condiciones el problema no está aquí el problema está en lo siguiente vamos a quitar este plástico este es un plástico que tiene contactos eléctricos se le conoce también como membrana la vamos a retirar esta membrana ya la retiramos esta membrana es de plástico pero tenemos que verificar que estos contactos eléctricos también no estén obstruidos gastados o con sarro si tienen sarro bueno lo pueden limpiar con una brochita y con alcohol isopropílico aquí está esta membrana está en muy buenas condiciones y también lo que son los plásticos que estos donde se rompen normalmente se rompen estos plásticos que es cuando escuchamos el botón cuando lo pulsamos precisamente es cuando se rompe y normalmente cuando se rompe cuando pulsamos de una manera muy muy fuerte nuestros botones los botones los pulsamos muy fuerte y es cuando se alcanzan a romper que fue el caso de este de este control afortunadamente y miren quiero que lo vean estos son los botoncitos ya ven cómo se mueve son como unos muelles como unos este sub y bajas tienen su mecanismo y todo esto es plástico estos son los cuatro botones que suben y bajan y el problema que tenía este control como les comento ya lo arregle es de que se había chispado uno de estos miren se chispan muy rápido estaba fuera de posición ahí ya no se había en su contacto entonces ahí está fuera de posición no se alcanza a ver en la en la cámara pero así miren ahí se alcanza a ver el piquito que se ve acá estaba fuera de posición a comparación de este otro que miren lo voy a mover de abajo miren ahí se ve el movimiento y ya se dan cuenta cómo mueve un plastiquito blanco pues ese plastiquito blanco se movía ya sólo así como lo ven ahí está ahí sí se alcanza a ver así estaba miren estaba todo chispado y cuando debe hacer su funcionamiento como el de abajo que estoy moviendo abajo ya vieron como accionó unas palanquitas blancas este estaba completamente chispado entonces me di cuenta de eso y yo dije pues este es el problema realmente no lo voy a colocar ahorita en la posición correcta que debe de llevar y este y este era el problema entonces nos ahorramos casi cuatro mil pesos casi doscientos dólares americanos en ver puesto esta patita en su lugar a más la mano de obra en más la reparación déjame lo pongo bien su lugar porque es incómodo pero metatito si miren ya se está moviendo a ver si vamos a enfocar esto ahí está miren ya bien cómo se mueve yo lo que estoy moviendo ahorita es esto esto que estos fueron los que se chisparon miren esta porque ya no actaban esto esta palanquita blanca miren ya vieron ya vieron entonces se me habían botado estos dos mecanismos estos dos se habían botado y ya los coloqué en su lugar revisé de una vez estos de acá que también es el mismo mecanismo no hay mayor problema mira está está hacen su movimiento ahí lo puedes ver los cuatro uno dos tres y cuatro y bueno aquí están son las cuatro ventanas con las que abre aquí está un seguro de una vez checo esto miren ahí se ve este también y estos también que no tienen mayor ciencia ahí se ve como abren y cierran esto no hay ningún problema realmente el problema estaba aquí en el centro del control pero pues ya está todo todo bien este en orden realmente se me habían chispado dos plásticos vamos a ensamblarlo otra vez nuevamente vamos a ensamblar vamos a colocarlo nuevamente en su posición si desarman algo muchachos yo les recomiendo que sea en una superficie apta para este tipo de cosas o sea para trabajar no lo vayan a hacer en el comedor de su casa o luego este ahí están jugando con el perro con los niños no concéntrense en este tipo de trabajos muchachos y les pido mucho de favor que se concentren en la operación porque luego cuando no se concentran en esto es cuando dicen que no funcionó que no sirve y no realmente lo que está pasando es de que no están haciendo la operación como debe de ser es algo delicado estamos manipulando tecnología ya puse la barra el contacto y vamos a colocar ahora la tapa ahí está la tapa que coinciden los pernos ahí está muy bien y ya voy a volver a colocar los tornillos ándale mi hijo mueve las manitas mueve las manitas hay mi hijo ándale rápido así la tornilla uno así duro fuerte ándale así enséñanos que si sabes usar un desarmador y que no se te van a dar las manos ándale mi hijo bueno a qué horas mi hijo eso mi hijo de amerito de amerito terminas eso a ver te estamos esperando mi hijo bueno pues ya coloque todos los tornillos todos los tornillos están aquí en su punto reviso que mis botones no se hayan chispado porque igual se pueden chispar estos botones tienen una acción cuando los sumes los puchas y cuando los haces hacia enfrente ahí va está haciendo su acción su mecanismo también ninguno se votó también este otro que es el seguro de los está bien estos también se encuentran perfecto y estos también ahora vamos a probarlo muchachos me estoy ahorrando ahorita más de cuatro mil pesos mexicanos yo creo que con mano de obra me hubieran cobrado unos 500 pesos estamos hablando que son casi 230 dólares americanos vamos a poner el coche para ver si funciona bueno amigos ya llegamos aquí al coche vamos a colocar entonces en el control y bueno aquí se tiene que fijar como les decía que solamente el control tiene un solo conector que lleva aquí no hay manera que te equivoques cómo conectar esto no hay manera que te equivoques porque tiene unas guías o sea y así como lo quitaste lo vamos a colocar una vez ya colocado vamos a probarlo yo nada más lo voy a sobreponer ahorita por si hay alguna falla o alguna situación bueno ahí ya lo detectamos y lo arreglamos solamente para fijarlo lo único que tienes que hacer es empujarlo hacia abajo así clic hace clic y es todo no hay mayor ciencia así que no te me compliques amigo vamos a probarlo entonces pero me tengo que subir al coche así que esta cámara la vamos a colocar por acá me voy a subir al coche miren ahí están los vidrios me voy a subir al coche para ver qué onda vamos a prenderlo ahí está vamos a cerrar la puerta 20 para acá ahí estamos adentro la ventana está abierta así es de que vamos a ver si funciona que el problema que yo tenía es que estos dos no funcionaban porque se habían chispado de posición un toque me está subiendo el vidrio ya se cerró vamos hacia abajo con un solo toque me va bajando el vidrio me ya vieron otra vez va para arriba ahí va perfecto ya quedó ahora vamos a ver del otro lado ahí está subiendo el vidrio ahí está subiendo el vidrio perfecto ahora a bajarlo ahí está ya abajo entonces pues este control ya vieron cómo está vamos a apagar el coche vamos a apagar el coche por el ruido así que si tú tienes este tipo de control que lo traen muchas marcas y modelos si tú tienes este tipo de control ya te enseñe cómo lo abras cómo los chispes de la base los seguros que tiene cómo debes de revisar los contactos de adentro y los plásticos que son muy delicados aquí como este los puedes tú cuidar realmente si este control se te llega a dañar es como a mí se me dañó o sea fue porque realmente le estaban puchando muy fuerte estos botones y chisparon los plásticos que había adentro o sea realmente debe haber sido un esfuerzo muy grande y bueno pues yo creo que hasta aquí el vídeo muchachos me dio mucho gusto compartir este tipo de cosas que a veces yo hago en mi día a día me gusta reparar algunas cosas me gusta meterle mano a mis automóviles algunas cositas de la casa y comparto esto porque yo no veía justo que este control costara este cuatro mil pesos mexicanos doscientos dólares digo es el precio que hay en el mercado yo no digo nada en contra de las refacciones entonces lo que vale no pero digo este si en un momento dado esta pieza se me hubiera roto completamente o la placa del circuito estuviera dañada pues no hay ningún problema la compramos son cosas que se tienen que comprar pero un plástico que se chispó yo creo que si lo podemos arreglar por eso yo creí conveniente subir este vídeo y compartirlo con ustedes en este tipo de interruptor en otro carrito en mi carrito que tengo donde hago los vídeos me pasó algo similar con un interruptor cotice el interruptor y me costaba casi dos mil pesos mexicanos cien dólares americanos y que creen que era un poco de suciedad se las quité con un poco de de limpiador para circuitos y listo me ahorré también ese dinero realmente son fallitas muy sencillas obviamente ya cuando es necesario cambiar la parte pues si hay que reemplazarla pues hasta aquí el vídeo muchachos recuerden soy su amigo de Borboa Vlogs y nos vemos en el próximo vídeo adiós